El Plan Quinquenal de Pec avanza en la región este de la provincia, donde invertimos más de 750 millones de pesos en la construcción de obras fundamentales para mejorar el suministro eléctrico. Una línea de alta tensión de 184 kilómetros, una nueva subestación alimentadora y la repotenciación de la Estación Transformadora San Francisco representan inversiones destinadas a mejorar la calidad del servicio eléctrico y generar condiciones para el desarrollo social, comercial e industrial. EPEC. Invierte.